El hombre, nos dice el mexicano, es un compuesto y el mal y el bien se mezclan sutilmente en su alma. En lugar de proceder por síntesis, utiliza el análisis. El héroe se vuelve problema. En varias comedias se plantea la cuestión de la mentira. ¿Hasta qué punto el mentiroso de veras miente? ¿De veras se propone engañar? ¿No es la primera víctima de sus engaños y no es a sí mismo a quien engaña? El mentiroso se miente a sí mismo, tiene miedo de sí. Si en la política y el arte mexicano aspira a crear mundos cerrados, en la esfera de las relaciones cotidianas procura que imperen el pudor, el recato y la reserva ceremoniosa. El pudor que nace de la vergüenza ante la desnudez propia o ajena es un reflejo casi físico entre nosotros. Eso enuncia Octavio Paz al respecto del engaño y el pudor de la cultura mexicana. Una regla general del uso de la forma verbal impersonal dice que sólo puede conjugarse en tercera persona y esta vez nos toca el verbo hacer. Actuaremos en consecuencia. La máscara de esta sesión será muy divertida a partir de la superposición de fotografías. Esto es un GIF, un formato fiel en la era de las computadoras. Primero el material, lo que tengas en casa, papeles, telas, tijeras, materiales diversos e inclusive objetos y cinta adhesiva transparente. Diseña una máscara con los elementos aislados, los ojos, las cejas, la nariz, boca, algo para la cabeza, etc. Todo lo que se te ocurra. Y ya, teniendo todos los elementos, hará las fotografías. Si alguien puede apoyarte, mucho mejor. Irás colocando las partes de la máscara en tu rostro por cada fotografía. La máscara se concretará con la secuencia rápida de esas fotografías. El GIF permite dar una sensación de movimiento, como los principios básicos de la animación o los dibujos animados. Aprovecha el formato para generar movimientos, muecas, figuras o lo que creas. Eso le añade mucha vida a tu máscara. Puedes ajustar el tiempo para cada transición.